El reino del revés El reino del revés Me cruzó en el reino del revés Hay un pejo de un mes Que se cae para arriba Y una vez lo pudo bajar después Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver el reino El reino del revés Vamos a ver el reino El reino del revés Vamos a ver el reino El reino del revés Vamos a ver el reino El reino del revés Me cruzó en el reino del revés Un señor llamado Andrés Es que tiene muchos chimpanzos Si los miras, los ves Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me cruzó en el reino del revés Me cruzó en el reino del revés Y los tres Los carros oye Pero se ve Y que dos Dos son tres Vamos a ver el reino, el reino del reino Esta es el reino del reino, el reino del reino Esta es el reino del reino, el reino del reino